Es la culminación de un proyecto que con mucha ilusión empezamos a abarruntar hace casi tres años y que comenzó a tomar forma real durante un viaje que los tres editores hicimos a Chile donde tuvimos la oportunidad de discutir esa idea entre nosotros y con algún colega que más adelante redactaría algunos de los capítulos que se incluyen en este libro. Se trata del libro que ella misma hubiese elegido si no hubiese sido una sorpresa. No un texto de alabanza a su persona, sino una obra que da un paso más en el ámbito del conocimiento que la ha tenido ocupada las últimas décadas y que ha creado escuela, el de la economía de la innovación y sus implicaciones en el crecimiento y el desarrollo económico. Sepan ustedes que en el año 73 se dio un decreto ley sobre la transferencia de tecnología en España que cambiaba las pautas del comportamiento de eso, obligaba a un registro de contrato de transferencia de tecnología con dos motivos. Uno, para aprender qué se compraba y por qué y dos, tratar de eliminar los costes directos y los costes indirectos, le hace cláusulas abusivas a esas copas. Pues eso nos debió llamar la atención a los dos, porque a los dos le dedicamos ella más, su tesis era más central en eso, y yo también lo hice. El otro elemento que tiene un valor infinito de aquel movimiento que hizo Paloma era el de conseguir dinero en un momento en el que, en plena crisis, y las universidades y las empresas estábamos sobrado de ello, y su nivel de convencimiento, de convicción sobre la idea debió de ser suficientemente alto para que en ese momento discusiéramos de los fondos para lanzar esta aventura que durante estos diez años sin ninguna introducción hemos venido teniendo. Entre todos los que lo habían escrito, pues había personas de 20 instituciones diferentes, universidades, centros de investigación, una empresa, Accenture, y procedían de 11 países distintos. Bueno, no quiero ni pensar el enorme trabajo que los tres editores han tenido, ayudados por Estela Larcón, a lo largo de todo el tiempo que ha transcurrido el proceso. Máximé haciendo el esfuerzo de que yo no me enteraba lo más mínimo, con chavados, con mi familia, y yo no sabía absolutamente nada. Fue una sorpresa enorme. La verdad es que no tengo palabras para agradeceros todo lo que habéis hecho a lo largo de este tiempo. Existe una visión y un consenso sobre la trayectoria profesional de Paloma y sobre su personalidad y sus cualidades personales que no admiten ninguna duda de que es absolutamente merecedora de este reconocimiento. Y eso quiere decir que sus méritos en ambos aspectos deben ser, como hoy hemos escuchado, enormes. No me cabe la menor duda.